Y vean, oh nuestro mariachi, puede tocar todo esto. Buscaba mi alma con afán tu alma, buscaba yo la virgen que a mi frente, tocaba con sus labios dulcemente en el febril insomnio del amor. Buscaba yo la mujer pálida y bella que en sueños me visitaba de mí para partir con ella mi cariño, para partir con ella mi dolor. Como en la sacra soledad del templo, sin ver a Dios se siente su presencia. Yo presentí en el mundo tu existencia y como a Dios sin verte te adoré. Amor, papá, amémonos, viviente en este mundo donde lágrimas tantas se derraman. Las que pierden, quizá los que se aman, tienen un noceje de bendición. Amar es empapar el pensamiento con la fragancia que le den perdido. Amar, amar, amar es llevar heridos con un barro celeste del corazón. Es tocar los limpios de la gloria, es ver tus ojos, es escuchar tu acción. Es en el alma llevar el firmamento y es morir a tus pies de adoración.